perspectiva de emprendimiento, economía y liderazgo, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Gerencia para Todos, también por acompañarnos en el aniversario, el sexto aniversario de nuestra publicación Acción Empresarial y Gerencia para Todos que está en todas las salas de espera. También muchas gracias por seguirnos y visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección de todos los programas de radio y televisión.